A ver, Clarita, ¿qué tanto se puso? Pues, de esas cosas que usted se echa. Pero, pero se le pasó la mano. A ver, ¿de dónde está el doctor? Está allá afuera esperando. No, mire nada más cómo se dejó la boca, Clarita, ¿no? Oiga, mija, ¿cuál es el dueño de esos planes que tenía para esta noche? Muy bien, doctor. ¿A dónde quiere ir? Pues, a mí me gustaría ir a un lugarcito alegre, donde haya mariachis. Ay, Clarita. Conozco un sitio que le va a agradar. ¿Vale? Permítame. Gracias. Por favor. Permítame. Gracias. Ay, Clarita, me da mucha pena, ¿no? Por favor, que adiós. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo, señores! ¡Qué bonito! ¡Canta! ¡Jesús, boy, José! ¡Qué bonita canción! Es la primera vez que te oigo cantar tan bonito y tan inspirada. Rodrigo, ¿qué haces aquí? Vine a verte. ¿Por qué no me presentas a tu amiguito? Sí. Estoy con el doctor Santo Bella, mi jefe. Pues, preséntamelo. Doctor, le presento al ingeniero Rodrigo Montalvo. Yo creo que ya se conocían, al menos por teléfono. Mucho gusto. Es un placer conocerlo por fin en persona. Me he cantado, ingeniero. ¡Qué hermosa canción! ¿Verdad? ¡Qué bonita canción! Nunca la había escuchado completa. Yo ya la había escuchado. Sí, la cantan muy, 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 muy bonito. Ingeniero... Nunca como esta noche. Siéntese, siéntese. No, no, muy amable. Yo sé que están trabajando, ¿verdad, Gaviota? Y además sé lo incómodo que debe ser que lo interrumpan a uno cuando está pasándola tan bien, tan divertidos. La verdad es que no les quiero ahogar la fiesta. Por favor, ingeniero, acompáñenos. Siéntese. Eh, Rodrigo, por favor. Ay, ¿cómo dijiste? Por favor. Por favor. Qué rara se oyen esas palabras en tu boca. Por favor. Yo las he utilizado muchísimas veces con muy pocos resultados. Por favor, Gaviota. Quiero verte. Por favor, Gaviota. No regresemos a México. Por favor, Gaviota. Te necesito. Es más, hoy le estuve llamando para suplicarle que la quería ver mañana. Eso me saqué, le rogué, le rogué, le rogué. ¿Para qué? Si ella estaba muy ocupada con su trabajo de hoy. Oiga, doctor. Usted es un numerito, ¿eh? ¿Cómo así que ponerse a trabajar en los restaurantes? Cuéntame una cosa. En su itinerario de trabajo también tiene incluidos los bares, los hoteles. ¿Pero cómo así, joven? Rodrigo, yo no tengo por qué dar tus explicaciones. El doctor Santoveña invitó a cenar a mi mamá después de que terminamos de trabajar. No, si yo no te estoy pidiendo explicaciones. Yo sé que tienes otras prioridades que estar escuchando a este imbécil hablarte de sus planes futuros. Cuando aquí la puedes pasar muy bien con tu jefe, divirtiéndose, ¿verdad? ¿Verdad? Joven Rodrigo, ¿no se quiere tomar un tequilita? ¿Un tequilita? ¡Qué buena idea! Y voy a aprovechar el viaje para felicitarla a usted, la perrucita. Porque por fin encontró al hombre ideal para su hija. Pero qué cuadro tan enternecedor. ¡Qué bonita familia! ¡Qué bonita familia! ¡Ay, pero Dios bendito, ¿por qué dice eso? Ingeniero Montalvo, me parece que está un poco alterado, pero sobre todo equivocado. A mí no me parece, fíjese. Le voy a contar algo que no sabe. Yo tengo tres años, cinco meses, dieciséis días de conocer a esta mujer y de amarla intensamente. Pero claro, me imagino que ella no ha tenido tiempo suficiente para contarle ese pequeño detallito, ¿verdad? Rodrigo, Rodrigo, yo no acostumbro a contarle mis intimidades a nadie. No, y menos a tu jefe, ¿cómo crees? ¿Cómo crees que le vas a platicar que estuviste enamorada? No, señores, no. Dejemos todo lo malo en el pasado y conozcamos a la nueva Mariana Franco. Una mujer libre de resentimientos, libre de compromisos. No lo hice por eso. No, yo sé que no. Y discúlpeme, doctor, me da muchísima pena que usted tenga que enterarse del pasado de su asistente de esta manera. Pero de eso no se preocupe, porque yo no aseguro que esto está bien terminado. Se lo garantizo. Y no solo porque me los encontré hoy aquí, no. Esto empezó desde que ella entró a trabajar con usted. Porque desde ese día me ignora. No contesta mis llamadas, reléga mis asuntos a un asistente. En resumen, solamente soy un recuerdo de segunda mesa. Rodrigo, por Dios. Por Dios. Pero yo no perdí la esperanza, claro que no. Hoy mismo le estuve llamando, suplicándole, rogándole para verla, para que escuchara cosas realmente trascendentales de nosotros. De nuestro futuro. Pero claro, ella tenía otras cosas más importantes que atender. Ingeniero, el culpable de esto soy yo. Porque invité a la señora Clarita a cenar. Y no tomé en cuenta, Gaviota. Pero, créeme, no sabía que ustedes tenían un compromiso. Ya le dije que yo la conocía hace mucho tiempo. Esa canción que le dedicó a usted, a mí me la ha dedicado muchas veces. Nada más que nunca la había cantado tan bonito como esta noche. ¿Verdad? Es más, yo tengo un cassette grabado que ella escribió con su puño y letra dedicado para mí. Canciones para mí, Rodrigo. Es muy buen cassette, se lo recomiendo. Yo cada que lo ponga no puedo dejar de escucharlo. A lo mejor hasta usted tiene mucha suerte y le dedican un igualito. Nada más que diga canciones para mi Alonso. Eso sí, asegúrese de que ponga su apellido porque ya ve que como en el mundo hay muchos Alonsos, no se le vaya a parecer un Alonso por aquí. Bueno, ya basta, por favor. Eso es lo que yo digo, ya basta. Lamento mucho haber interrumpido este momento tan agradable. Yo sé que usted se prestó para ayudarme con mi tequila orgánico. Le voy a pedir que no se esfuerce tanto. Y a ti, te juro que jamás volverás a saber de mí. Porque yo tampoco quiero saber nada de ti. Para muchas. Gracias. ¿Algún problema? Pues ningún problema. ¿Le puedo ayudar a nadie adentro, nada más? ¿Eh? ¿Le puedo ayudar a nadie adentro? ¿Algún cerrajero? ¿Alguien que pudiera venir a abrir el carro? ¡Maldita sea! No quiero hablar con ella, no quiero verla más. Qué pena que haya presenciado todo esto. Rodrigo enloqueció, por favor, discúlpenos. No, no se preocupe. La verdad fue mi culpa. Usted tenía un compromiso con él y yo le arruiné sus planes. ¡Rodrigo! Ay, no quiero verla, no quiero hablar con ella, no quiero verla. ¡Rodrigo, escúchame, por favor! No quiero verla, no quiero hablar con ella, no quiero hablar con ella, no quiero hablar con ella. No tengo nada que hablar contigo. Por supuesto que sí. Fue tan ridículo lo que hiciste. ¡Esa es la palabra ridículo que soy! Pero eso no es lo peor. Lo peor es que también soy un imbécil. No, 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 aquí la imbécil he sido yo. Que he estado más de tres años sufriendo por usted. Bueno, pues ya se acabaron tus martirios. ¿Por qué no te regresas con tu jefecito? No vaya a pensar que lo estás engañando conmigo. ¿O qué? Le dijiste que ibas al baño. Para que lo sepas, el doctor Santoveña está muy preocupado. Me dijo que viniera a buscarte para aclarar las cosas. ¡Qué bárbara! ¿Cómo acata sus órdenes? ¿Qué más te dijo que me preguntaras? No, tú no te mueves de aquí hasta que no aclaremos esto. Yo no le voy a permitir que me haya hecho semejante escándalo. Y siento todas esas estupideces que se le ocurrió. Luego ahí se larga como si nada. Mírame a la cara. A ver, sosténgame lo que me dijo. ¡Te sostengo lo que te dije! ¡Tú andas con ese tipo! A ver, compruégamelo. ¿Qué más pruebas quieres? Desde que entraste a trabajar al Departamento de Relaciones Públicas, Rodrigo Montalvo se murió para ti. Y te aprovechaste de que yo no podía husmear ni meter mis narices en el CRT para ponerte 24 horas a hablar del tipo. ¡Ay, qué lindo, qué atento, qué caballero, qué tierno, qué culto, qué hombre, qué bárbara. Le adornas la oficina, se la llenas de flores. ¡Híjole, te cuenta chistes, te hace reír, pero qué divertido debe ser el idiota ese! ¡Ah! Para eso mandó a su hermana Daniela a mi oficina. ¿A Daniela? Sí, para que te diera un informe de mis actividades. Pues ella está más unión que usted. A ver, a ver, vamos a llamarla ahora mismo para que me digan que se va a hacer. Yo no tengo que hablar con Daniela para comprobar nada. Con lo que vi esta noche me basta y me sobra. Yo tenía una cita contigo y tú la cancelaste para salir con este. ¡Qué divertido debe ser! ¡Qué divertido! Se lo voy a decir por última vez. El doctor y mi mamá se pusieron de acuerdo sin avisarme. Usted sabe que ella se pasa mucho tiempo sola, así que me llamó toda ilusionada para decirme que se iba a arreglar para salir a cenar. Yo no tuve que...